Diana, te tengo chequeada, ¿eh? ¿Cómo? Calma. A mí, a tu amiguis. A tu amiguis la distinta. Nos encanta esta parte final del programa porque vamos a recibir a un amigo, cantautor, abanderado del buen merengue y de las buenas letras, algo que, bueno, en este tiempo es un poco escaso, pero que él defiende con pulso firme y además es un gran papá, un hombre de familia también. Un hombre de familia, un hombre de fe que ama el merengue y lo está llevando por todo lo alto, donde quiera que llega. Señores, no le vamos a tomar más tiempo. Así es. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en este mando de la mañana, a Manny Cruz. ¡Manny Cruz! ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Hola. ¿A dónde me siento? ¿Acá? Aquí, aquí. ¿Cómo están por aquí? ¿Aquí? Bien. Yo estaba diciendo que a ti te llamaron y te dieron cuál era el color del outfit de hoy. Oye, pero qué increíble. El outfit de hoy. Diana me llamó Diana. Fue Diana, yo sabía. Fui yo. No, mentira, mentira. La distinta, la distinta. No, pero qué increíble, de verdad, que viene así como bien deportivo. Al mejor estilo del megapantallón. Y entonces con un color, de verdad, uno para complementar. Yo sé que tú lo que quieres trabajar aquí en el fondo, Manny. No quiero ser tan romántico. Te vamos a tomar en cuenta. Diana, no quiero ser tan romántico. Diana, estábamos hablando y enfatizando durante la bienvenida que te estábamos dando que tú has asumido con un pulso bien firme el defender el merengue y las buenas letras en tu propuesta musical. Por eso has sido muy bien acogido por toda la familia. Tu música no tiene restricción de edad. Mira, ¿qué te digo? La verdad que sí, yo trato de cuidar bien cada contenido, no solamente a nivel lírico, también visual y demás. Entiendo que uno tiene una responsabilidad muy grande. No solamente yo como artista, como intérprete, ustedes también, que están frente a las cámaras, que tienen un micrófono de frente también. Pues cada uno de nosotros debemos de cuidar eso que transmitimos al público. Porque lo que sea que se diga aquí o que se vea, pues tiene que impactar de una manera positiva quien sea que lo esté viendo. Entonces yo pues trato de tomarme ese rol bien en serio y de cuidar eso. Porque yo sé que muchos niños me siguen también. Yo entiendo que quizás es porque me parezco a Jimmy Neutrón. Ey, ¿por qué ustedes se ríen? No, mira, la verdad es que... ¿Por qué tú te rías y comienzas a carcajadas? ¿Por qué yo estaba pensando justamente... Ya, no. O a Johnny Bravo. Yo diciendo algo tan serio. A propósito de eso de los niños, también tienes un libro infantil, que ha sido súper bien recibido. Háblanos de eso y de la inspiración. Tú tienes dos niños que me imagino que te sirvieron bastante de inspiración para crear este proyecto. Sí, tú sabes que después de la canción Santo Domingo, yo vi como que muchos niños que se sintieron identificados con la canción, conmigo, con el baile también oficial. Miren ella. Con el baile oficial del tema. Y pues el señor un día puso en mi corazón hacer este libro, llevar la canción ya a un rol más educativo y plasmarlo en un cuento infantil. Y así, pues, de una forma u otra... Ah, me gusta. Ah, buscaron. Aquí no somos fáciles. No, no son fáciles. Pero yo empecé a hacerme... Entonces yo quise llevar eso y que los niños puedan, a través de ese libro, inculcarles ese amor a la ciudad, ese amor al país, a lo que es ser dominicano, a lo que es el merengue también, que puedan aprender un poquito del merengue. Y nada, yo entiendo que es el proyecto que he emprendido, como el más bonito, el más hermoso, que más satisfacción me ha dado, porque de verdad, bueno, desde hace unos meses atrás he venido emprendiendo en una gira de colegios. De colegios. Y gira de firmas, una firma de autógrafos en diferentes centros comerciales del país. Y ver a tantos niños y tantos niños ya van, gracias a Dios, pues, más de seis mil y pico de copias del libro vendidos. De verdad que ha sobrepasado mi expectativa totalmente. O sea, también lo que ha pasado en Nueva York, en Boston, en Miami, que también he llevado esto. Voy a estar ahora próximamente en España, en Madrid también, pues, llevando el libro. Lo pueden adquirir, que siempre se me olvida decirlo, lo pueden adquirir en Centro Cuesta, bueno, en Cuesta Libros, perdón, en Farmacia Carol y en Yumbo. Perdón por la cuña y la... No, no, pero pueden adquirirlo ahí. Qué bueno que haces la acotación y que lo mencionas, porque así aquellos padres que quieren el libro, sus hijos le mencionan, saben dónde adquirirlo. Y a propósito de los colegios, Manny, tú sabes que cuando tú fuiste al colegio de mi hijo, eso fue una cosa, una paga y vámonos. Y grifaron unas boletas para el concierto que tuviste, que estaba en uno de los libros, y se la ganó una compañerita de mi hijo. Y eso fue un escándalo. Cuéntame para ti, ¿qué significó estar en contacto con todos estos chicos? Poder estar de cerca, que ellos pudieran tener acceso a un artista que les gusta, que les representa de alguna forma, y poder estar cerca de ellos. ¿Cómo eso te marcó? No te puedo como que explicar lo que te decía. Yo me siento, o sea, se siente demasiado lindo, o sea, como ese sentimiento de yo poder compartir con los niños. Y que los niños también, pues, recuerdo que me han pasado un millón de anécdotas en cada firma de autógrafo, en cada esta mañana que voy a los colegios, que todavía lo estoy haciendo. Ahora también voy a ir a Santiago, Dios mediante, y a algunas localidades también en el interior del país. Pero recuerdo que todo el mundo me dice, los niños me dicen, Manny Cruz, Manny Cruz. O sea, no es Manny, es Manny Cruz. Y recuerdo que un niño un día me dice, me levanta la mano y yo, sí, cuéntame, papi. Y me dice, Manny Cruz, tú eres tú. Y ver como que esa inocencia, y ver como que la música que yo les transmito, que no es para niños específicamente, mi música yo la hago, bueno, pues, para toda la familia, pero no es, pues, precisa para los niños. Y yo dije, ok, pues déjame ver, qué soniditas las voy a poner para que sea como, y ver como que como quieran los niños, pues, se sienten identificados con cada canción, pues, a mí me llena el alma, la verdad. Debe ser lindísimo recibir esas sonrisas, esa retroalimentación de los niños. De verdad que eso llena el corazón. Aquí del otro lado del set, tenemos a nuestros compañeros, Alex y Diana. Más deportivos que nunca. Tengo entendido que Alex quiere preguntarle a Manny, tiene sus inquietudes. Los que hemos seguido muy de cerca, pues, tu carrera profesional, nos damos cuenta de que, pues, no solamente hay un gran artista envuelto, sino un gran ser humano, un hombre que ama a la familia por encima de todo, pero que también la defiende bastante, ¿no? Sin embargo, hoy día hemos visto cómo otros de tu propia generación hacen, no caso omiso, sino todo lo contrario a ese accionar que es tan bonito para conectar con quienes le dan ese valor a la carrera, que es un impulso, es un boost de energía. ¿Cuán clave es la familia para el caso tuyo como profesional de la música, pero también cómo permitirle a los demás a través de las redes sociales que puedan ser parte de tus propias historias? Bueno, yo entiendo que, imagínate, la familia después de ese que está allá arriba es lo más primordial que tenemos aquí en la tierra. Lo he venido entendiendo, antes, ¿qué te digo? Mi mamá, mi papá, todo lo que es mi familia, siempre me inculcó eso, de que la familia es muy importante. Pero a medida que he ido creciendo, en edad, en tamaño quizás no tanto, pero ¿por qué usted rica? Emanuel Maduro. Pero a medida que he ido creciendo, pues lo he venido entendiendo aún mucho más, ya cuando tengo ya mis hijos, también la ausencia de mi papá, que se me fue hace seis años, pues lo vengo entendiendo aún mucho más. Y entiendo que si yo soy una figura pública, que yo pueda de una manera u otra transmitirle eso, quizás a personas que me siguen, y que puedan entender, guau, mira, qué bonito que él hace esto con su esposa, o que hace esto con sus niños, pues, claro, sin divulgar tanto mi privacidad, pues de una forma bien, ¿verdad?, limitada, pues yo entiendo que es bonito, porque tú puedas mandar ese mensaje, porque quizás hay muchos adolescentes, o muchos niños, niñas, que pueden ver eso y decir, guau, mira, quizás este es el modelo, aunque yo no soy, verdad, no soy una persona, pues, totalmente sin errores y sin faltas, tengo mi, verdad, mi momento, pero si trato, pues de mandar una señal bien clara, de que la familia, pues es lo más importante que tenemos aquí, y bueno, y claro que está el amor. Te lo digo porque cuando viviste la situación con tu hija, el país completo se unió a ti, o sea, literalmente el país completo, ¿no?, y eso es una manera de demostrarte de esa conexión, que se ha logrado, y de ese cariño, esa empatía que hay, con, más que con el artista, con el humano, o sea, que yo pienso que hoy por hoy, tus dimensiones en cuanto a lo profesional, han sobrepasado esa calidad que tienes, para que la gente pueda hacer ese engagement con tu música, sin dudas, sin dudas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y ahora que dices eso, siempre lo digo y siempre lo diré, y yo estaré eternamente agradecido de ese momento, de ver todas las oraciones, que en ese momento yo no me percaté, porque mi mente estaba ya, tú sabes, en otro planeta, pero, pero ver como todo el pueblo, pues, se unió a ese momento tan difícil, que estábamos atravesando como familia, y que se unió en oración, yo entiendo, ahora más que nunca, después de eso, que la oración, tiene poder, porque yo soy un vivo ejemplo, somos un vivo ejemplo, como familia de eso, y que el Señor, pues, se inclinó a nosotros, y yo, tengo como, como fe y certeza, de que fue así, gracias a las oraciones de todo un pueblo. de hecho, yo entiendo, y todos, creo que pensamos igual, que tu vida en lo personal, ha sido un antes y un después, de ese evento, que les marcó como familia, y que nos marcó a muchos, que le dimos seguimiento, al caso de Jerry, y de Monse, y luego vimos, que Jerry se bautizó, en la fe, bueno, nos bautizamos antes, ah, fue antes de, y ahí voy, el año antes, sí, el 2020, tú también te bautizaste, o tú predicas, porque con el ejemplo, predicas bastante, pero no te has comprometido, hasta ese punto, con la fe, o si lo estás, sí, no, claro, o sea, yo desde chiquito, o sea, yo soy cristiano evangélico, desde que tengo uso de razón, mi papá y mi mamá, pues nos guiaron en ese camino, y pues también nos, entendimos que teníamos que congregarnos, desde muy pequeños, por algo que es obligatorio, pero es algo que, así como tú alimentas el cuerpo, alimenta un sinnúmero de cosas, también tiene que alimentar el alma, y el espíritu, y pues eso, eso es mi papá y mi mamá, yo creo que es la mejor herencia, que nos han dejado, y sí me bauticé, en el 2020 fue, pero yo desde, desde que tengo uso de razón, pues soy cristiano, y bueno, le sigo a ese que está ahí arriba, bueno, de ahí lo que vemos, ¿verdad? Manny da un fiel testimonio, de que eres un hombre de Dios, de que tienes a Dios en tu corazón, de que lo que haces, permite que prediques, con el ejemplo realmente, porque desde la música, que tú cantas, el mensaje que transmites, hace que se pueda, precisamente ver eso, nuestra compañera Diana, también quiere compartir, la pregunta contigo, Manny Cruz, porque también soy una niña, Manny Cruz, Manny Cruz, Manny Cruz, Manny Cruz, Manny Cruz, ayúdame ahí, mira Manny Cruz, no de verdad, yéndome, dando un retoquillo, en ese sentido, que bonito, mi querido Manuel, porque muchos jóvenes, y muchos niños, siguen, a Manny, y que bonito ver, que además de la música, de tu fama, que te ha tocado, gracias a Dios, y de todo lo bonito, que tú tienes, pues ese mensaje de fe, yo sé que también, le llegan muchos jóvenes, pero si, no, estoy indeciso, no sé qué hacer, pero cuando lo vengan, una persona como tú, ya acaban de dar ese paso, eso es indiscutible, por otro lado, ahí vienen los Grammy latinos, dime, Antolín va contigo, Antolín la misma, que vi un movimiento, Antolín es, ya, su familia también, mi familia, mi segunda madre, parte de tu familia, hasta de tus shows artísticos, sí, ¿cómo están los preparativos, para los Grammy, y tus planes musicales también? Contento, contento, de esa nominación, a los Latin Grammy, que bueno, se celebran ahora, el 16 de noviembre, en España, por primera vez, se van a celebrar allá, y nada, es mi sexta nominación, a esta premiación, y me siento, pues, ¿qué te digo?, contentísimo, pues los Latin Grammy, son uno de los premios, más prestigiosos, de la música, por así decirlo, y de yo estar ahí, pues, sacando la cabecita, con el merengue, pues me llena también, de muchísima alegría, que yo pueda, pues también aportar algo, a este ritmo tropical, a este ritmo, a este género, tan importante de nosotros, los dominicanos, que se ha vuelto ya parte, pues, de todo el planeta, desde hace décadas atrás, que gracias a Don Johnny, a Wilfrido, a Juan Luis, a Sergio, a Edi, a todos los demás, a los Rosarios, a los Rosarios, a los Rosarios, a la lista, después me dicen, pero dejate, y yo, ay Dios mío, perdóname. Manny, antes de continuar, tengo que hacer una pregunta seria, Emanuel, yo tengo una pregunta muy seria, pero antes de la que yo le voy a hacer, muy seria, si es la que yo le voy a hacer, Manny, tú coges pica en algún momento en tu vida, porque es que tú siempre estás seriendo, si me pellican, eso es lo único que te da, gracias por decirlo, gracias por decirlo, a mí, tú sabes que eso es lo único que yo me trajo, no, yo trato, yo siempre como que, no sé, yo entiendo como que la vida, entendí hace muchos años atrás, que la vida es mucho más que eso, y yo trato como que de manejar las situaciones, de tomarlo de cierta manera, hay algunas cosas que sí, pues me pueden en verdad, activar, pero, porque soy un ser humano, pero yo trato de tener este sentido del humor, este supuesto del tiempo, yo soy como Diana, así como todo el tiempo, trato a veces de controlarme, verdad, pero trato, por eso me da, me da mucha risa todo lo que sube Diana, y los fe de July, verdad, yo hacía oficio, pues vamos, hacía mucho oficio, yo viví, yo viví solo mucho tiempo, ahora, hago ciertas cosas, pero bueno, tengo gente que me ayuda, ya basta, párate de antes de que te levanten con un pellizquito, te quiero hacer una pregunta, todo muy bonito, tu vida, te queremos mucho, hay mi canción nueva también, mírala ahí, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, ahí estamos escuchándola ahí, ven acá, tú cantas muy bonito y todo lo demás, pero queremos saber, como un artista como tú, hace oficio, cantando en su casa, suba la producción, no sé, ahí, ven acá, Manuel, Magnolia, Magnolia, Marta, Alex, vamos a dar una ayudita, te presento a tu amigo, ve conociéndolo, porque tú vas a trabajar aquí, el mega, el mega, el mega pantallón, mira a ver si te quiere poner, agarra tu suave, imagínate que tú estás limpiando, recuerda tus tiempos aquellos, cantando para limpiar, con Manny Cruz, súbalo producción, ay, 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 escucho bien, foco aquí, hoy no el corazón herido, el hombre que yo quiero, se me va, lo estoy perdiendo, Manuel, yo te voy a pedir consejo, estoy sufriendo, aconsejame, María, aconsejame, llorando de impotencia, no puedo retenerlo, aconsejame, aconsejame, y ahora, amigas, mientras allá, nos quede una esperanza, la próxima, la próxima, la próxima producción, ayúdanos, tienes que luchar, por ese amor, la otra, 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 no finja, Manny, que tú has limpiado mucho, no te la damos, no te la damos, la manzón, fue más o menos así, vino blanco noche, viejas canciones, señores, meta lugar a Gabriel, la otra, la otra, la otra, la otra, de mi dulce embustera, la otra, la otra, la otra, la primavera, ayúdanos, dale, esa te la sabe, te la sabe, dale, 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 con él vamos bailando, ahí, suapeame la esquina, suapeame la esquina, que te estás haciendo el loco, ahí abajo, es igual, ay mira, mira el baño, el pasillo, siempre cuerdas en mi cuarto, si no, ni el caído, si pido, que me está esperando, lo que él debería hacer, si le das en un baño, me detiene otra vez, y yo le pido, Inés, si quiere, y cuando sale, sale del ascensor, la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mí, el chico de la banda, número 512, es el que le hace el corazón catal, es el que le hace el corazón catal, que no puedo entregar él, que no puedo entregar él, señores, ay, pero Manny, tienen que entender, tienen que entender, que son canciones de mujeres, que están ahí arriba, ponme una de Braulio, un lucho gatica, leer la letra, suapear, oye Manny, te están, me has echado al olvido, ponme una de Braulio, un viejo me has echado al olvido, un Braulio, un Mar Marlonio, ¡gelo! ¡Wow! Las cosas de legal, las cosas de amor, las cosas de legal, por lugar de mi verdad, te fuiste ayer, claro, dejaste, en mis brazos, un amanecer, Ahora cuenta por ahí Que cambiaste hasta su forma Y de vestir Señor, produció Tanibol Él pidió Me has echado al olvido Ayúdame Me has echado al olvido, por favor Dime, ¿cómo es? Ya no me mandes un decir Que no me quieres ver Y ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a mí Invéntame Y obliga a dejar de alguien como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que eres de él Invéntame Dale como a mí un beso Un beso Yo creo que las toritas Lo teníamos confundido Era él y va bien Fueron ustedes Este equipo de producción es fuerte Ese niño nominado al Grammy Que va para España Mírenlo con un suape Pero por favor Un suape Kika nuevo Pero está limpio este piso Está limpio el piso Un aplauso a la gente Desde que empieza aquí Por cierto Necesito un suape nuevo Deberían donármelo Manny Dominicano en el exterior Son una agrupación muy querida Les doy las gracias por la invitación Un arreglo letras de Chris Hierro Un productor también dominicano Que es pianista de Alejandro Sanz Quizás mucha gente no lo conoce Deberían los Chris Hierro De verdad un productor maravilloso Que tenemos como dominicano Y nada Esperando que ya la gente Está en el número No sé qué número está hoy día Pero está en los primeros lugares De toda la República Dominicana A nivel nacional Un video muy chulo Pero vamos a ponerle un poquito Para despedir Y lo bailamos aquí nosotros Porque es típico ¿Verdad? Y vamos a andar ¿Y cómo es? No, lo vamos a ver 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 Y Carla Vamos a ponerlo ahí Oye, lo hay Ahí está, ahí está Para que esta noche Dure un poco más Yo quiero sentir tu cuerpo Prendido en llamas Y dile al DJ Que no pare Que no se acabe la noche Porque acabo de llegar Que no se apague la luna Porque te quiero mirar Que no se acaben los besos Que yo tengo para darte Que no se acabe la noche No, no Que no se acabe la noche No se acabe la noche Que no se acabe la noche No se acabe, oh, oh Que no se acabe la noche Que no se acabe la noche Que no se acabe la noche Que no se acabe, oh, oh Que no se acabe la noche Baby, disfruta Pégate un poco más Dale sin duda No pares ni para respirar ¿A qué fue que tú viniste? Si no a gozar